En esta isla nos reímos por tiempo. Desde el primer día. Hasta el último. Nos reímos hasta de las cosas que no tienen mucha gracia. Para reír así hay que tener una bonita sonrisa. Y tomarse en serio una sola cosa. El cuidado en nuestros dientes. El calcio de la leche ayuda a que tus dientes estén sanos y fuertes.